De manera conjunta con la Agencia Nacional de Minería, el gobierno Monsalvo acompañó la atención en tiempo real a los representantes del sector minero del departamento. Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación del Cesar y la Agencia Nacional de Minería, se logró desarrollar en Valledupar la estrategia ANM Activa la Región, donde todos los funcionarios de apoyo en 18 carpas atendieron a los representantes del sector minero, generando así un sistema de trabajo articulado. Gracias a las gobernaciones que hoy podemos tener este ANM Activa la Región, donde hemos traído a todos nuestros funcionarios directivos y todos los funcionarios de apoyo para poder trabajar desde el territorio con nuestro sector minero. En esta iniciativa también participaron congresistas, alcaldes, la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar, el SENA, entidades financieras y todos los sectores relacionados con la actividad minera en el departamento. Hemos dado la cara, hemos hecho el acompañamiento en todo momento a la Autoridad Nacional Minera y a la Autoridad Ambiental para representar los intereses del territorio y que los privados no puedan evadir las responsabilidades que están impuestas en los estudios y en los planes de manejo ambiental. Para los pequeños mineros fueron socializadas las figuras de formalización y los mecanismos de asistencia técnica en forma gratuita con el fin de lograr mayores oportunidades.